Y vaya escándalo que se ha dado con estas imágenes que vimos aquí el martes, las del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, estaba de gira por el muy violento municipio de Aguililla y en la plaza principal vio a un pequeño grupo de manifestantes quienes le estaban reclamando con pancartas. El gobernador se bajó de la camioneta, se acercó a los manifestantes y empujó a uno de ellos, quien luego se identificó como maestro rural. Pero en el video también se ve a dos funcionarios más. El hombre que porta un arma larga, que arrebata la cartulina al manifestante y trata de disuadir la protesta, es Israel Patrón Reyes, el secretario de Seguridad de Michoacán. Y luego la persona que toma del brazo, esa que vemos ahí, y regresa al vehículo militar al gobernador Silvano Aureoles, es Adrián López, el fiscal general de Michoacán. Bueno, pues hoy los tres funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, específicamente en la unidad de delitos cometidos por servidores públicos. ¿Quién los denunció? El despacho de abogados Mendoza Oropesa y asociados de Michoacán. ¿De qué se les acusa? Al gobernador Silvano Aureoles lo acusan de supuesto abuso de autoridad al agredir al manifestante. Al secretario de Seguridad también lo denunciaron por ese delito, por quitarle la cartulina al manifestante. Y al señor Israel Padrón y al fiscal Adrián López los denuncian por el supuesto delito de coalición de servidores públicos. Esto porque supuestamente fueron omisos y no intervinieron cuando el gobernador los empujó. El aviso de autoridad es un delito que se persigue de oficio, según el Código Penal de Michoacán. Se castiga con una pena que iría de uno a nueve años de prisión. Hay que recordar que en Michoacán se eliminó el fuero para el gobernador, por lo que se podría juzgar. Y bueno, cosas que pasan en México. Vemos las peores atrocidades y en una de esas un juez dicta cárcel para un gobernador por haber dado un empujón y a su secretario de Seguridad y a las personas que lo acompañaban.